Considero que el dar todo mi esfuerzo hoy va a rendir frutos más adelante y pretendo ser una inspiración para todas las personas. Cuando recibí la beca fue una alegría inmensa para mí, para toda mi familia. Marcó un antes y un después en mi vida. Jamás hubiera pensado que este sueño se pudiese hacer realidad. Hay muy pocas universidades que brinden esta clase de carreras y aunque lo hay, ninguna tiene el renombre ni el prestigio que tiene Zamorano. Siempre se puede, siempre existe la oportunidad. Zamorano siempre está buscando beneficiar a sus estudiantes. Muchísimas gracias por apoyar campañas como Zamotón. Demostrarles que realmente el apoyo que están dando sí rinde frutos y todas las personas a las que están apoyando son personas completamente capaces que van a ser de utilidad para la sociedad. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.